Lo que va a suceder ahora en el programa es algo extraordinario, creo que es algo que necesitáis Espera un momento Nos vamos a ir a correr, ¿vale? Nos va a dar el aire, vamos a correr todos juntitos, nos vamos a reír, ¿vale? ¿Vamos todos o qué? ¿Sí? Venga, vamos Hace buen día, estáis guapísimos, acabad de levantar porque sois guapos Y encima nos quedan las mallas para comernos Esta es la simple excusa para que podáis respirar aire puro, al aire libre y otra cosa El que se quiera escapar tiene la oportunidad ahora mismo Así que lo que nos queda es irnos para el monte, ¿vale? Con cuidadito, ¿me seguís? Venga, vamos a aportar un poquito ahora Venga, venga Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Ese pelotón de cabeza Esas son mis chicas, míralas Magalí, yo pensé que los tenías más en forma, ¿eh? Si sigues recto llegas a Galicia ¿Cómo estáis? Oye, ¿os está gustando esto o no? Hay que hacerlo más veces, ¿no? Sí, sí, sí Una vez a la semana Vamos a hacer un ejercicio que yo creo que es hasta extraño Que es estar en silencio un ratito ¿Lo hacemos? Sí, sí Alfred, ¿qué sentís? Venga, cuéntame Bueno, escucho las cosas que no estás acostumbrado a escuchar, ¿no? O sea, hace tres semanas que estábamos con música, con las mismas voces Y ahora pues escuchas naturaleza, escuchas pájaros, escuchas cosas que no escuchas habitualmente Estamos en bucle y entramos en una rutina de trabajo que dejamos de ser conscientes de lo que nos falta Y tener esto es como... Dios... Coged aire otra vez, venga Vamos a coger una buena boca nada de aire todos juntos, ¿vale? Una, dos... Que ya no hay más por el camino A partir de aquí para allá ya no es lo mismo No No Lo hemos consumido todo ¿Vamos o qué? ¡No, no, no, no! Saludos, Magali Corren más de lo que se cree, de verdad Visto lo que hemos hecho, yo creo que después de salir de aquí nos podríamos apuntar todos a un club de alecismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Os imagináis que ahora llegamos a la academia y la han ocupado otros? No. ¿No tiene la academia para correr? Vamos, no vaya a ser que pase, que hay mucha gente interesada en entrar en la academia. ¡Vamos! ¡Venga! Bueno, venga, la mente pensante de esta canción. Miriam. Miriam surgió a raíz de un estribillo que yo traía de casa y a raíz de ahí, tocando ese estribillo y tal, con Nerea, surgió una primera parte a la que se añadieron cosas que añadió Juan Antonio, añadió Aitana, o sea, un poco ya la estructura de la estrofa que ya no fue solo cosa mía. O sea, somos 16 personas que llegamos aquí con muchas cosas en la cabeza, pero con un objetivo muy claro. y ahora que lo estamos viviendo, vamos a disfrutarlo y hacia adelante con todo. Un poco es el tema, ¿no?, de la canción. Camina, date un paso al frente y respira, esto es un renalro de la vida. La canción tiene que ser alegre, ¿no? Vamos a mandar un mensaje positivo, ¿no?, en lugar de una lección de madurez y… Me gustaría que cada uno me dijera una frase que quiera decir en la canción. Esto se puede cambiar, ¿no?, pero sueño despierto y no duermo realmente, o sea… ¡Buah! ¡Sí! ¡Qué frase más guay! ¡Sueño despierto y no duermo! Y Manu se arranca como diciendo… ¡Es bueno, tío! Sed súper fieles a lo que vosotros sentís y a las ideas que vosotros tenéis. Tened muy claro que vamos a escribir algo que puede trascender, algo que os puede marcar, que os va a acompañar toda la vida. Esta canción, yo voy a hacer todo lo que pueda para que esta canción salga lo mejor posible, pero la canción la hacéis vosotros. Pues eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vale, aquí veis que os pongo las pautas para tener una buena actitud. La buena actitud es más importante a veces o tiene más peso al final que una buena imagen o una buena expresión. ¡Ah, es que siempre ponéis los platos aquí, no sé qué, no sé cuántos! Mira, quejarse sin aportar una solución no sirve para nada. Es que estoy mirando a Ana todo el rato. A veces parecemos tontos porque hay gente que les sudan los reales huevos en no poner una mano, es decir, hoy lo hago yo. Y ya da coraje porque parece que somos tontos. Vale, entonces, yo tengo una solución. ¿Por qué no hacéis una lista de quién se ocupa de los platos y no lo hacen? Lo hice, exactamente. Pues volvamos a hacerla. Ahora estamos todos de acuerdo de que hay un problema. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo que esto además crea unos conflictos y un malestar en vuestros compañeros. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que este objetivo de bienestar común vamos a empezar a cumplirlo hoy? Vale. Entonces, a partir de hoy, los que hacéis de más, no hagáis. Da igual. Si la casa está hecha una mierda, está hecha una mierda. Vamos a probar. Vamos a probar. Vale. Y el sábado que viene hablamos. Vale. Yo quería decir que yo sé que todo el mundo a la hora de la comida y desayuno frega lo suyo. El problema es cuando se piensa. Bueno, voy un momento a ducharme, lo frego después y a la peña se le pira. No, no, no. Es que es inmediatamente. Y lo mismo pasa con los tés. Me voy a hacer un té y digo, bueno, lo frego después. Y se lo olvida, lo dejo en el perro y se lo olvida. Pero os digo una cosa. Es que todo lo que es procrastinar, que esto se llama procrastinar, es mala actitud. Si yo tengo prisa para ir y digo, ¡flu, flan, flan! Y me voy. Y ya está. Pero por lo menos está fregado el aguacate en la basura. Que es que no. Son 30 segundos. Vale. Entonces, tiene que dejar de daros palos porque, ¿sabéis lo que pasa? Que molesta a los demás. Raúl, ¿ya está? Yo paso. No, no, no. Totalmente, sí. Porque no hay 200 millones de vajillas. Entonces, si se nos dijo desde el primer día, se utiliza lavavajillas, es de tontos dejar cosas sucias en el lavavajillas hasta que se llene, porque luego se gastan las limpias que han limpiado los que lo han lavado a mano. Porque estamos limitados en vajillas. Lo que se tiene que hacer es lo que se nos ha dicho. Vale. Hemos decidido todo y que vamos a dar un bote de confianza, sí o no. Sí. Sí o no. Es que voy a seguir haciendo lo que ha pasado. Inténtalo. Vamos a intentarlo. El problema es de cada uno. Vale, se acabó. Qué nervioso. Sí. Me nervo, porque a mí se me cae la cara de vergüenza cuando tengo que limpiar algo y el que lo ha dejado ahí pase por delante y dice que no es suyo. Raúl. De poco. La de cosas que tiene la recogida Raúl. No te vale la pena. Chicos, vamos a dejarlo ya. Pro. Positividad. Exacto. Gracias, Nerea. Positividad. Raúl, Raúl. Positividad. ¿Qué es lo que hacéis cada día para estar positivos? Basta. Raúl, por favor. Por favor. Un poquito de respeto, por favor. Ya está. ¿De acuerdo? A todos se nos hincha todo, pero tenemos que respirar y saber que estamos conviviendo. ¿Qué es el postre? Mmm. No queda más. No, Raúl, déjela de mío. Lo probaré. De pino, que estoy enfadado contigo. Vale, ¿qué he hecho? Dime por qué. Me has dicho una cosa en clase de esta que no me ha gustado. ¿En qué? ¿Lo de lavavajillas? Sí. Ay, por Dios. Bueno. No pasa nada. Sin problema lo tengo yo. Lo tengo muy mala hostia. Deja de mirarte al espejo y de hacer fuerza, tío. Me pareces lamentable. Jajajaja. Puta ray. ¿Eh? Pero todo el rato. Y se baja el gallumbo para que se le marque el oblí. Me da muchísima grima. Ya. Pues ya. ¿Alguien tiene cacao? Yo, ahora te doy. No, tú y yo no. Raúl, ya sé que es en broma, pero estas cosas me tocan los cojones. Pues a mí también me tocan un poco los cojones. Ah, ¿eh? Pues venga. Me encanta, porque te puedo decir movido si te enfadas, tío. Te digo de broma. Por una vez que me siento bien con mi cuerpo. Me he puesto ahí muy chulita conmigo. No, no me he puesto muy chulita contigo. Simplemente le he dicho... Bueno, pues ya te he pedido perdón si no te ha gustado como te lo he dicho. Ya me has dicho perdón. ¿Perdona? Te he dicho lo siento, en la comida te he dicho lo siento delante de Ana, que te lo puede decir ella. Pues bueno, si es así, vale, pero que no me acordaba. Pero no te enfades, porque te lo he dicho porque ya estaba cansada de que todo el mundo estuviera diciendo esto y que si te lo he dicho mal... ¿Pero qué pasó? No pasa nada. ¿Lo estás diciendo? Como que no pasa nada, pero no te voy a hacer ni un puto caso, va a ser tu vida. Bienvenidos al segundo pase de micros. Muy bien, con inclinación. de la Gala 4 de Operación Triunfo 2017. Me disfrazo de ti y te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos en esta habitación de las cosas. Oh, I've been shaking. I love you when you go crazy. You take all my innovations. Baby, there's nothing holding me back. Manipulin' my decisions. Baby, there's nothing holding me back. I just wanna be part of your symphony. Well, hold me tight and not let go. Sinfony Like a love song on the radio Dancing in the moonlight Everybody's feeling warm and bright It's such a fun and natural sight Everybody's dancing in the moonlight Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas La 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 Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con un sol Cuando muera la tarde Él Quiero que te vaya bien la vida Yo sigo mi camino si algún día Oh, el destino Lo has visto bien Muy bien Que quiero que te vaya bien la vida Yo sigo mi camino Me estoy quedando super baja Es que yo creo que es de cansancio Si que te lo oigo But you don't see me But you don't see me standing here I just came to say goodbye No quiero forzar No quiero forzar ahora ¿Sabes? Y te entiendes Bueno, empiezo a entender por qué estás aquí Mira, ahí está Cantante Actor Actor Seduce ¿Me puedo creer un personaje para...? Seduce Seduce a los chicos y chicas Que hay en casa Vale, venga Yo quiero que te vayas por el mundo Es hacia adelante ¿Vale? Porque nosotros nos dejamos avanzar todo el rato ¿Vale? Yo que sé, cógete esto Cuéntanos, cuéntanos Estoy locamente enamorado Y es que me vuelve loco Y me lleva por la noche No sé dónde ¿Qué hago? Me van a poner una multa Dame sexo Vale Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueña Mejor esa caminada I wanna let it take control Cause every time that she gets closer Que gustito ¡Eso! Keep me guessing Y te miro Y público Y ya te voy a buscar Ja ¿Sí? Guay Ya estamos ahí Ya a nivel profesional, chicos, eh No, no, no Sí, sí, sí No, no Ay I start confessing Venga ¡Eso! 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 Es muy importante Que eso que no es nada fácil lo que estáis haciendo No Y lo estáis haciendo muy bien Entonces tenéis que sentiros orgullosos Veniros el lunes súper arriba Y dar a todo el mundo ahí un momentazo de subidón de energía Soy realista Suficientemente contento Sé que me exijo pero también sé que no se puede Muy contento estoy yo ya viendo lo consciente que eres De lo que te queda por aprender Joder, es que me queda un tirón Vale, pues ya está Y cada día te das cuenta más Y de más cosas Tienes muy claro lo que quieres ¿Y qué quiero? Quiero hacer las cosas como te da la gana Aparte Eso es lo que quieres Falta intensidad Vale ¿Qué te pasa? Vale Me falta esa cosa de... Si hay actitud Y hay convencimiento Y hay energía Esto está por encima De una nota que desafines De una nota que desafines No de que hagas la canción entera en... ¿Me explico? En esta sí la voy a hacer como me dé la gana realmente Porque es para eso la canción, ¿no? De hecho No me han cambiado el playback siete veces Hasta que han dado el... Ya, ya, puñetero Ya, pero si es que no... Si la quiero hacer como la quiero hacer Pues por algo o sea ¿Lo estás pasando bien, Talía? ¿Por qué? Y me lo paso bien, bailando, disfruto Y la gente disfruta conmigo Ay, mierda, el otro abrazo Vale Has currado Has superado obstáculos Has aprendido Has reído, has llorado No me permitiría estar mal Otra cosa que no puedo consentiros Es que miréis al suelo O sea, a estas alturas que llevamos un mes aquí Que hemos hablado tanto de proyectar De cantar solo a la gente De conectar con el público Vale O sea, por mucho que tengáis que bailar Eso no puede significar que de repente Estéis mirando al suelo Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Simplemente es esto No Esto Es Alfredo ¿Queréis que lo haga otra vez? Venga, te otra vez Vale, va Si insistís Pero, por favor Con esta sensación de que te estoy pasando cosas ¿Vale? Te paso cosas Te ves un cuaderno Ves una foto Se me hace un pelín monótono ¿Sabes? Porque de la misma manera que hay un trabajo de dinámicas evidente No lo hay de vibrato No lo hay de vibrato Es realmente excepcional Vale Vamos a hacer un chequeo de estar la una con la otra Que podéis hacer no sé cuándo queráis Antes de ir a la bala Lo que queráis Y luego vamos a hacer Cantarla tumbadas Vale Buah, eso es muy guay ¿Vale? Sin pensar en nada No me haces ni puto caso En el pase de micros Sí Lo ha hecho que te cagas Sí Que te cagas Ha sido la mejor vez de la historia que has cantado esta canción No, en realidad no Te lo prometo ¿Sí? Te lo prometo Pero técnicamente sí estaba mal No lo sé si estaba mal No Técnicamente estaba bien porque no hiciste esto Sonaba perfecto Sonó perfecto en el pase de micros Yo creo que sois los grandes triunfadores del pase de micros de hoy O sea, no tengo ninguna... Esperemos que los llevamos en la gala Eso ya, si lo petáis en la gala ya te cagas ¿Cómo os habéis sentido? Yo me he sentido muy bien Sí Sí O sea Como si estuviese en mi casa, ¿sabes? Dijiste que tenía que ser nuestra gala Lo os era Claro Es que... Sí señora Y de momento vais pero... Embalaos Voy a ver qué tal me quedaron los tenis A ver si están... Sequitos Madre mía, pero esto encogió, ¿qué la pasa? ¿El qué? Los tenis ¿Qué? ¡No, no! Ay, 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 que no me entra Mentira, broma, broma Lo juro Me encogieron muchísimo ¿Cómo te siento? ¡Para, tío, que siento horrible! ¡Para! ¡Por Dios! Ay, amor Pero es que me hacen daño, además Mami, mándamete usted Amiga, pero si se queda para arriba esta automáticamente ¡Para! ¡Ay! ¡Para! ¡Para! ¡Qué me veo! ¡Qué me veo! ¡Qué me veo! No sé si me veis ¿Eh? El tenis de Miriam Tengo pánico a las planchas ¡Joder! Lo siento ¡Joder! Me has dado el dedo Perdón, perdón, lo siento Llevo tanto amor que no ¡Joder! ¿Me quieres dejar? Pues si salimos a correr una vez a las llamas a nadie No sé qué voy a hacer Surfear por las piedras ¡Joder! No, para, por favor Porfa, porfa Me hace mucha ilusión No, por favor Para que estoy haciendo Estoy haciendo equilibrios ¡Para, hostia! ¿A todo el mundo lo asusta? No Eres el único ¿Y por qué sabías que me iba a asustar? Porque eres un cagón Vi alguien que vinieron Y eso no queda azul Y lo metiste solamente 15 minutos Mierda, no Es que en la secadora los dejé una hora Hostia, pero da impresión, ¿eh? ¡Para! Hostia, puta Es que me quemé Me quemé el brazo haciendo eso Es mi amigo ¡Ah, ah! Ya te pierdo No Perdón, P2P Chicos, hay que ponerse con la canción hoy Hostia, la canción Yo, personalmente, hoy Si haría trabajo individual Porque creo Que en el momento en el que nos sentemos todos Ni Dios se va a escuchar a ni Dios Entonces, vale la pena que hoy hagamos trabajo individual Y que mañana pongamos en común Todas las ideas individuales Pero es mañana es lo mismo Y la gente no va a querer A la cama Porque la gala es del mundo Vale, no Es mucho mejor quedarse hoy gritando uno por encima de los ojos Sin tener una idea clara Y al final que se quede todo como estaba, ¿no? Considero que lo mejor es que cada uno tenga sus cosas apuntadas Y mañana pasando uno por uno respetando el orden de palabra Vamos proponiendo ideas cada uno individualmente Para después empezar a unirlas Ir construyendo algo Lo que no podemos es ponerlos los 16 en un sofá A mí me parece esto Y al final irnos para la cama igual que estábamos Aquí es donde nos conocimos Caminos que se cruzarán Juntos forjando un destino Que ya nunca cambiará Hoy he tenido la cabeza en otro lado, Mireia Hoy he estado pensando más en fuera Y en lo que viene después de esto que en esto ¿No te gusta? ¿Pone camino otra vez? No Destino No lo había hecho nunca, eh Lo de ponerme a pensar en fuera Y me va a pasar factura Toda esta mierda me la va a pasar en las nominaciones Ya verás Da igual O sea, estas son ideas que yo tengo Que son mías Que luego una frase mía de aquí Se puede completar con otra que tenga otra persona Es que me voy a poner a llorar No quiero Porque me veo nominado Y ahora van a ver como que algunos sí que estaban aquí trabajando Y otros pareciera que estábamos pasando de todo Y yo estaba en la habitación A mi rollo Whatsapp No lo dicen Por ejemplo ¿Qué te pasa? No, que digo que sí, joder Que se iban a poner a trabajar la canción No nos pusimos a poner a trabajar Estaba yo sola, aquí No quiero que los profesores cojan y digan Como no es capaz de sacar esto No lo salvamos Vale, pero que tampoco hace falta que Vamos, que como llegaste y fue como que te pareció mal que estuviésemos aquí No, pregunté Fue lo primero que hice No me gusta que vean El jurado en mí Que soy el claro ejemplo De avanzar aquí, ¿sabes? ¿Qué tienes, Ana? Nada, en realidad estábamos ese pedarro y yo Porque éramos los tres que estábamos allí ¿Qué pasa si no mejoró? Y yo Con lo que me dijeron, ¿qué hago? Pues, frases que salieron fue Cada noche en Barcelona Faltan horas para hablar Cayó risas y algún que otro llanto Que nos unen de verdad Uy, qué bonita es esa Qué guay ¿Me tengo que venir abajo por lo que me dijeron? No Pues yo me he venido abajo por lo que me dijeron Pero... Me parece preciosa Me parece enrevesada pero preciosa Me voy a dormir igual Pero... Veo bien que me lo digan Veo bien que se preocupen por mí Pero no por eso voy a tirar la toalla ¿Estás enfadada? No, pero me parece que te pareció mal que nos quedásemos aquí porque te conozco Claro, pero o sea, quiero decir... No me mientas porque te conozco No, no, pero que lo primero que hice fue preguntar Y evidentemente cuando salí a la habitación digo, joder, llevo, me hubiera gustado... Pero al llegar aquí dices, oye, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? No vienes y se lo dices solo a Ricky No, no, pero porque estaban ahí y de verdad que no tengo ningún problema Que no pasa nada, pero que la verdad es esa, me puse yo sola Como yo te creo que esto sucedió así, por eso comparto y cambio el chip Digo, vale, pues ya está, no pasa nada Sucedió así, vale, oye chicos, mira, esto es lo que salió de ese peda rollo Está muy guay, la verdad